La Secretaría de Tránsito de Cali denunció que en esta semana tres guardas fueron agredidos en medios de operativos de rutina. Hasta la fecha van 21 agentes agredidos. En el transcurso de la semana, tres guardas han sido agredidos en operativos de rutina. El primer caso se presentó en el oriente de la ciudad, en la calle 70, cuando el conductor de un vehículo golpeó en varias ocasiones a una guarda que le realizaba un comparendo porque el vehículo era utilizado para transporte informal. Hasta la fecha van 21 guardas agredidos en la capital del Valle. En la calle 13 con 66, otro guarda de tránsito fue arrollado por un vehículo quedando con heridas leves y en la calle 18 con 56, a un agente de tránsito lo atacaron a mordiscos por otro conductor que perdió el control porque le iban a inmovilizar su vehículo. En los tres casos fue operativos que se venían desarrollando y ante la intolerancia a la gente porque eran operativos que implicaban inmovilización de los vehículos, simplemente agredieron a nuestros agentes. La agente Mónica Peña, ella tuvo dos días de incapacidad, ella en este momento ya hizo la judicial, la sesión correspondiente ante la fiscalía y los otros dos agentes, hay uno que fue objeto de un atropello que realmente no fue mayor cosa, pero hay otro que fue mordido en el brazo derecho. El llamado de la Secretaría de Tránsito a los conductores es a ser tolerantes y a que acepten las infracciones. En los tres casos de agresión, los ciudadanos fueron judicializados por golpear a servidor público.